Raza, querido auditorio, muy buenas noches. Estamos aquí por el vado de la granja, donde está una persona tirada, para no me sirve, a parecer está sin vida, a ver si la puede prender, nos reportaron unas detonaciones, muevela para enfrente y para atrás, ahí va a prender, desconocemos de quién se trata, ¿qué onda? préstame la lámpara, dame la otra, algo gacho para los caballos, si es afirmativo, esto es una persona tirada, llegaron unos morros aquí, ¿qué onda? ¿dónde vienen? ¿qué onda? No, en la vida de la ventana, acaba de salir el trabajo. Orale. Sobres, que le vaya bien. Tiene una cartulina, está el pantalón negro, tiene calcetines negros, está lleno de sangre, desconocemos si está vivo o muerto, no me puedo acercar, al parecer está vivo. Vamos a ver cómo se llama. si está vivo todavía, está un bote de cerveza, vamos a acercarnos más. ¡Uy! Está ahí una cartulina, está un tiro ahí de marma corta, una navaja, esto le va a pasar a todos los que anden con los cazadores, fotos, alfas, está resollando. Pues a las autoridades les informan que aquí está una persona tirada, llena de sangre. ¿Cómo te llama? No habla. Pues pido una oración para la pronta recuperación. Vamos por... ¿Dónde? Desconozco de quién sea. Estamos aquí en el barro. Raza, querido auditorio. Son hechos lamentables. Hoy, 20 de febrero del 2024. Algo gacho. Estamos aquí por el arroyo de la... de la granja. Pido una oración por esta persona, a todos los que me están viendo. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. No hagas el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, el libro es de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, pues, está agonizando esta persona. Todavía está vivo. desconozco de quien se trate. Estamos aquí en el barro, al lado de la radio. En los carros. Va uno de mapas en otro carro. Esto es lo que les puedo informar ahorita. No llega la ambulancia, no llega nadie. Ahí se encuentra. es una persona balaceada, ¿eh? ¿Vas a pasar para allá? Pásale. Todo bien. Es mi sobrina. Es la manto, la famosa. ¿Qué ha habido? Nada. No, yo te vi a ti y dije, ah, dije yo, hay algo ahí. Pues, ay, pues, ¿verdad? ¿Y verdad? Sí. Bye, bye. Te veo bien. Pues, ahí está. La persona está agonizando. Veremos, pues, un reporte que nos hicieron llegar. En el momento no les puedo dar mayor información. Es lo único que les puedo decir es la exactidad. Desgraciadamente, pues, es el segundo. Ahí he tirado un dono o antiguo. Si sigue, la mata dando. Tiene un pantalón negro y calcetines negros. Es lo único que les puedo informar. Está haciendo frío. Recuerde que funeraria reina es un placer ir a estirar la pata. Pisa house. Las mejores piezas de Caborca. Mi óptica, la alegría, si está viendo mal la transmisión, pues, vaya ahí. Es algo triste. que estamos viviendo. Hay una narcomanta en el cuerpo que está ahí. Está vivo todavía. Eso es. Recuerde que gasolinera la primera está rifando gasolina y no era en efectivo. ¿Cuántos balazos hoy, oiga? Dos. ¿Dos balazos? ¿No vi quiénes fueron? No, yo estaba a parar el foco para irme a acostar. Sí. ¿Se vieron dos plomazos? Pues, se vieron como tras, tras, pero muy raro. Y luego, ¿Usted pasó? Sí, porque... Yo salí para asomarme y usted iba pasando. Él no está muerto. Ahí está. ¿Dónde? Ahí en medio del canal. ¿Y quién suena eso? Pues, es la persona que va a la cear. ¿Y por qué no la levanta? No, pues, yo no la puedo levantar. ¿Eh? La provoca, pero no llega. Está muy helado el clima ahorita, querido auditorio. Llantera angulo con el güero angulo, recuérdelo, va a rifar llantas este 16 de marzo. La patria, recuerde que yo traí un carro. Pues, algo gacho para el caballo. Gloria, Junque, compra todos los fierros. Ahí se encuentra. Ya le hablamos, no más que no. Está agonizando. ¿A quién le hablaste? No, tú. Sí, la 9-11. No llega. Ya le hablamos. ¿Vale hablo, doctor? Pues, ya le hablamos, pero si quieres, vuélvele a hablar. Órale. Está ya, está agonizando. ¿En serio? Yo venía de la funeraria. Ahí viene. No, yo venía. Ah, órale. Lo van a meter de jales. No. Viene llegando la policía municipal. Ahí se encuentra. Más derecho. Está llegando a la unidad de la policía. Y viene la otra unidad, la 184. van a cordonar el área. Volvia. Va llegando todas las unidades. Recuerde que hay carnitas en mayo. está a su disposición. Pues, algo triste, querido auditorio. Una persona balaseada se encuentra en el lugar. Al parecer está viva todavía. bien. bien. La policía municipal en el lugar, raza. la policía municipal está viva todavía. pues, le digo que la ambulancia se puede ver en despedida. Ahí lo van a hacer que se muera. No se ve como si, ¿no? Es que no, no me saqué ahorita bien. Yo no lo mire, pero se ve el ruido. Ahí viene la ambulancia, se oye el ulular. ¿Puedo estar reseñándolo? Sí. Al momento esto es lo que vivimos aquí, raza. Ya perdonaron el área. Buenas noches. ¿Está bien? Va llegando el comandante. Temo. Pues, algo triste y lamentable. Algo gacho para el gabacho. Algo gacho para el gabacho. A las 11.59. Sí, acá escucharon un mensaje que no me dudé. Ahí viene la Cruz Roja. Querido auditorio viene seguido de una unidad. ¿Qué? ¿Qué le digo? Simón. Sí, se oía como que estaba moltando una puerta. ¿Dónde puede? Parece que hubo disparos. 11.59. Oye, o puentes. Sí, ahí la leí. ¿Ah, sí? Sí me acerqué. Va llegando la policía estatal, la 15.629 y la 15.457. No se están bajando los de la Cruz Roja. Al parecer no está muerto. Estaba laseado. Al momento, raza, querido auditorio, hoy, 20 ya, de febrero del 20, 24. Ahora lo están levantando. Algo gacho para el gabacho. Desconocemos quién sea, pero ya lo llevan en la Cruz Roja. Ahí están subiendo. No se ve. Recuerde que Zocuada está rifando un carro. Vayan y compren 300 pesos o más en cualquiera de sus tiendas. Altar, Santana, Cabor, que la Y. Está rifando una rama. Llegaron, lo subieron y ya se lo llevan. ahí lo llevan. la ambulancia de la Cruz Roja de Caborca. Esto es al momento, raza, aquí en el vado de la Granja. Ahí van las unidades. Custodiando al vehículo. Y van las policías estatales chambeando. Esto es lo que les puedo informar al momento. Es lo que hay. Otra persona más. y aquí no pasa nada, ni va a pasar. todo el que va entrando. Aquí en la Colonia La Granja en el Vado, raza. hoy 20 de febrero del 2024, dejan a una persona balaseada con una narcomanda, una cartulina alusiva a los grupos que se ven en la región. Llegó la policía estatal, la policía municipal y la Cruz Roja. Al momento es lo que hay. Ya fue retirada la persona de aquí del lugar. En la Cruz Roja se la llevaron. Esto es lo que estamos viviendo. Ahí se encontró una cartulina. Ahí la dejaron. no ha llegado periciales porque no se lo llevaron vivo. Esto es al momento lo que pasó querido auditorio. Estamos pendientes de lo que se siga suscitando. Nos tocó cerquita. Estamos pendientes cuídense Dios me los bendigo. Con esta triste imagen me voy. menos de lo que nos vemos.